Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos, gracias a las 7 fotografías y a las 5 fotografías de la cinta por invitarnos a estar acá, las 6 fotografías por escribirnos, la idea es que a medida que vayan teniendo dudas nos vayan diciendo y nos vamos resolviendo, bueno nada, nosotros somos Espacio Crudo, somos un estudio que está enfocado en fotografía del alimento, arrancamos uno haciendo fotos pero a medida del tiempo el negocio ha ido creciendo y ahora hacemos desarrollo de recetas, toda la parte del contenido como tal de alimento y no solo fotos sino también videos, ¿listo? Bueno, entonces nada, les vamos a mostrar un poco como nuestro trabajo inicial, esto que ven acá es como lo que hacemos nosotros puntualmente en nuestro Instagram, que es como nosotros le por sacar ideas que tenemos en la cabeza, pues es chévere que sepa que así inició Crudo, nosotros arrancamos desesperados en nuestras oficinas, pues había pues a mierda básicamente el tema del horario y todo esto, entonces nos empezamos a reunir en la casa de Paola, que ya ahorita nos vamos a presentar a todos, a hacer fotos y la primera vez que nos reunimos salió en nuestra primera serie de fotos, que se llama Paola Quemao, no sé si alguien tenía la oportunidad de ver como en Instagram, y son unos patrones de alimentos que están acomodados como por los colores, ¿quieren decir algo? Bueno, nada, entonces la primera soy yo, Natalia, mi nombre es Natalia Londoño, estoy a cargo de toda la parte de alimento en el proyecto, mi primera clara fue psicología, la costumbre de cocina, por cosas de la vida, terminé enganchada en una editorial que hacía contenido gastronómico, una revista, y una revista que tenía un día en Chile, Uruguay y Buenos Aires, entonces ahí arranca como todo mi proceso en el tema de estilismo de alimento, luego estuvimos en Nueva York un tiempo e hice un curso de food styling en una universidad que se llama International Community Center, nada, llegué a Colombia, llegamos a Colombia hace como cinco o seis años, no recuerdo bien, me enganché con una editorial que hace contenido gastronómico puntualmente que se llama MN en ediciones, y nada, llegó un momento en el que te sientes estancado creativamente, que ya no eres tan feliz, con tu trabajo y empezamos a sacar este tipo de series de las que necesitamos, y no sé, creo que si se me pasó algo, y me acuerdo ahora más tarde que me puse. Hola, buenas noches, bueno, yo soy Andrés, soy el fotógrafo de Crudo, y me arranqué estudiando Visión Industrial, después seguí con fotografía, mi primer acercamiento con una foto de alimentos, fue lo peor, dije que nunca en la vida iba a tomar fotos de alimentos, ahora lo hago todos los días, pero bueno, todo el proceso, ahora trabajamos en esto, nos encanta, nada, he trabajado en varias cosas, fotoperiodismo, documental, hasta fotografía de moda, pero definitivamente lo que me enganchó fueron los alimentos, y no solo los alimentos, sino también crudo, que fue la oportunidad de empezar a crear, y como a dar los mensajes en nuestras fotos, como un contenido muy chévere, desde cosas de lo común, casi siempre nos inspiramos en, bueno, desde que come, que odia la comida, empezamos con cosas así, pues nada, ahí vamos, y... Hola, ¿me escuchan atrás? Hola, soy Paula, soy Paula, yo estoy a cargo de lo que tenía que ver con la investigación de arte, prop style, y básicamente manejo las estéticas que vinculó, tanto el trabajo comercial como el trabajo, pues desde la hora de la noche. Yo estudié diseño primero, y como que ahí empezaron algunas nociones de todo lo que tenía que ver con mi parte estética, y luego me gradué, y todo el mundo es para que me entro más en mi diseño, pero la verdad es que me fui a París a estudiar la pastelería en el formulo, y mi familia me estaba liberada de mente, porque no tenía sentido que yo fuera una diseñadora que me fui a estudiar pastelería. Entonces... Yo, lo que les decía recurrente es que toda la administración pidió que a mí, mutualmente, tenía un montón de libros de cocina, decoradoras diferentes, llegaba a mi casa, y tomaba fotos, y pensaba que yo realmente quería ser a fotógrafa de alimentos, lo cual no era verdad, porque no entiendo muchas cosas de manejo de luz y de cámara, que justamente no las atreves de su ser, pero sí llegaba y decoraba todo, y daba atmósferas a todo lo que tenía. No sabía que era una profesión, no tenía ni idea, yo después iba a hacer cross-types, que se llaman, manejo todos los platos y cosas que se ponen en un centro de la que usaba comer. Y nada, volví a Colombia, trabajé como partelera un tiempo, después volví al diseño, fui directora de cuentas, tres años y medio. Todo esto, todo lo que yo he hecho mi vida, me enseñó y me ayudó a llegar a este punto, porque mientras trabajaba en diseño, aprendía manejo de clientes, mientras trabajaba en pastelería, aprendía manejo de comida, y proponía todo lo que había hecho. Luego ya conocía a Nati y a Andre, y está acá. Entonces, este es Prud, y vamos a empezar hablándoles un poquito de trabajo. Chicos, de verdad, tienen alguna duda, lo que quieran preguntar, tenemos tiempo como corto, o sea, no corto, pero no importa, digan lo que quieran contar, no importa lo que sea. La verdad es que vayan interrumpiendo, porque lo que van a ver es que cada proyecto es diferente. Entonces, de pronto, lo que quieren preguntar es del proyecto 1, y ya vamos del proyecto 15, pues el proyecto 2. Sí. Y todos tienen como cosas muy, muy, muy específicas. Entonces, darte la mano, Victoria. Bueno, vamos a empezar a decirles cómo no hemos muerto, porque el trabajo básicamente es, pues uno tiene que sobrevivir, pagar la rienda, pagar los proveedores, pagar todo. Entonces, además de lo lindo que vieron al principio, vamos a trabajar por plan. Y así empezamos. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a ver una serie de proyectos que hemos desarrollado con marcas, donde las marcas nos han dado los lineamientos estéticos, nos han dicho más que todo que quieren, y nosotros lo desarrollamos. Entonces, esto es trabajo puramente de marcas. ¿Listo? Cualquier cosa nos van a preguntar. El primer ejemplo es Dulcinea. No sé si conocen Dulcinea en esta papelería. Una papelería que no pasa con algo viejito, es una pastelería súper tradicional, y nos piden que necesitan de un look nuevo, que se están quedando atrás, en los tostados los van a quebrar, que abren una madería a cada esquina, y tienen unas estéticas muy pintores y muy lindas. Entonces, dicen, ¿cómo vamos a hacer calentado a fuego, el sándwich en agua y queso? ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos que llegue a otro tipo de audiencia. Estamos conscientes de que todo está muy blanco, estamos teniendo una estética como lo que decía anteriormente, el pinter, pero no tenemos los elementos, digamos, de unas pastelerías, las que no es espectacular, sino nos vamos a apretar a un calentado. Entonces, acabó un trabajo estético, un trabajo de desarrollo de sed, y de agarrar las recetas que ellos tienen, ponerlas lindas en un plato, sin decirles, ustedes tienen que cambiar la forma de mostrar sus recetas. Y salió una serie de fotos súper bonitas, que están ahorita como votando en el Instagram, y están cambiando de algo a mi especie de estética alrededor de una tona con nosotros. Eh, digamos que yo siento que... Claro, dice, ¿no? ¿Ustedes cocinan ahí todo ahí mismo? Sí. O sea, ahí en el mismo tono. Sí, sí. Digamos que de los rectos, hay que acompañar las recetas. Muchas gracias. Sí. Sí. Pero esto es raro. ¡Ay! ¡Dios! ¡Ay! ¡Ay! Nada, les iba a contar como que de los retos de este proyecto puntualmente es que Lucina es una panadería de como les contaba a Pau de hace muchos años, de los papás, de todo esto, y ese día necesitaban como romper la estructura con sus primeras recetas. Entonces, querían algo como súper moderno para gente joven y las recetas son como... un pincel santuchito de amor y queso, calentado con huevito frito, que son deliciosos y todos los amamos, pero teníamos que lograr encontrar como un match entre estas dos cosas, como una receta clásica y otro cambio de manis. Además, digamos que todo el mundo lo tenía asociado con... Sí, como algo abuelito, clásico, el chocolate caliente, y nos siguen aprendiendo, solo que logramos hacer como este cambio sin que se perdiera como el tema de... 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 pero me entendieron. una pasta de... queremos hacer fotos de... no sé... tortas. Necesito el desarrollo de la receta. Entonces, ahí arrancamos. Hay proyectos, por ejemplo... Sí. Hay proyectos, por ejemplo, que trabajamos acompañados de un chef, en los cuales yo estoy en la parte del emplatado y el asesoramiento. ¿Listo? Y hay otras que básicamente me dicen, yo le mando todo el mercado al estudio y usted hágalo, como usted dice. No es tan así, ¿no? Esto tiene un trabajo previo de un boceto que se les manda al cliente, que está aprobado por él, ya se les mandó la estética... Ay, creo que no tenemos ningún boceto. No tenemos bocetos todos. Bueno... Tengo así. Sí, ahorita. Sí, ahorita. En el tiempo buscamos un par de bocetos y los mostramos. Entonces, digamos que no estamos tan al azar, sino que esto ya todo viene hablado con clientes desde antes. Entonces, hay cosas que yo las preparo desde cero o que estoy acompañando al cliente. Hablo de chef. Gráfico. Yo maneje marcas por tiempo. En este momento no hago el diseño de marca. Pero sí he tenido trabajos donde crudo entran a desarrollar un pedazo de la identidad visual de marca, que quiere decir cómo me muestro yo visualmente a los clientes. Entonces, preferimos no hacer gráficos porque... gráficos es un montón. Ya tenemos aliados gráficos, que ya se enfocan en la tipografía y todo ese tipo de cosas. Entonces, no hacemos ya desarrollo de logro de nada de eso, pero tengo la capacidad de entender una marca a partir de un brand book que te van a dar para que nosotros básicamente hagamos un pedazo al branding que es lo que es lo que estamos viendo. Entonces, sí, no tanto gráficos, pero vas a ver más adelante un ejemplo donde tenemos un pedazo gráfico, con imagen, con todo, y hacemos una película donde va la foto, los espacios de composición grave, de texto. O sea, son cosas que hemos aprendido, pero la verdad nos enfocamos en alimentos, en vez de estar como volando por todo. Sí. Eh... Este, es otro... Es otra de las fotos, es la cosa gigante porque tenemos favorita. Ay, sí, amamos. Sí, amamos. O sea, un huevo, mojón y queso. ¿Qué le vas a hacer a un huevo, mojón y queso? Sí. Como vieron, las fotos están en la atmósfera blanca y todos están antes de salir a la cocina. Hay elementos siempre como en mis amplazos, pero antes de salir, porque la idea era mostrar que era algo hecho como en un lugar muy caliente, aunque la sociedad está hablando, pero que se está haciendo como con amor, que está la matica fresca, que está el detallito chiquitico, entonces por eso se dio esa estética y no hacemos un plato servido a mesa. Casi no hacemos un plato servido a mesa porque esto lo hacen todos los turísticos que llegan a la restaurante, pero no lo hacen. Entonces tratamos que dar otra no ser. En esta, realmente ellos nos dijeron vamos a hacer una remodelación y de la remodelación vienen ciertos elementos formales como la valiosa blanca. Entonces, querían poner nuevos elementos formales a su punto de chía y lo que nosotros le hicimos fue agarrar esas remodelaciones que ellos decidieron como marca y transformarlas en imágenes. Entonces sí, muchas veces cuando está en un comercial tú debes entender la imagen de la marca. Digamos, Magui, Magui no te va a sacar una marca con una cosa así, Magui es oscura, Magui es rústica, entonces tú tienes que empezar a entender la personalidad de la marca para poderla transmitir en la marca. Bueno, este fue un proyecto muy chévere, eran cuatro libros que hicimos para Quique. En la editorial. Ahora los pueden encontrar en el mercado más cercano. Fue muy chévere porque, digamos desde la fotografía, eran cuatro libros que tenían que tener la misma clavadilla, pero con colores diferentes, con estéticas diferentes. Eran, son cuatro libros, uno era el chef, este es el chef de Alejandro Cuellar, que el man es un capo, es un chef de alta cocina, el otro era de Stephanie Borghe, que es como, haz tus recetas, cualquiera lo puede hacer, como lo puede hacer en casa. Y más, como fit, ¿no? Saben que es ella, el concepto de la que estamos buscando. Y tiene una tonalita. Sí. Importante. Otro era una chef, ¿cómo era? Catargo. Catargo. Catargo, tenía como un concepto más casero, ella es como youtuber, y empezó en un blog, y empezó en un blog. Y la otra era una pastelera. Y bueno, el chef de esto era eso. Cómo hacer cuatro libros, con elementos diferentes, personalidades diferentes, pero que todo se vea diferente, pero que son hijos del mismo papá. ¿Sí? Es decir, que todos entiendan que es un conjunto, que todos dialogue, y se vea igual. Por ejemplo, si tengo el libro de Estefanía, y el de Cuella, yo me di cuenta que es el mismo, sí, es el mismo libro, ¿saben? Digamos que en este caso, respecto a tu pregunta, pues yo no podría decir la Cuella, ustedes saben quién es Cuella, la Cuella es Cuella, la Cuella es Cuella. Oye. Yo no me voy a decir la Cuella como la misma parte, que es ese papel, no, me toca ahí como lidiar un poquito con el ego de ellos, organizar la receta desde antes, desde el que llevan, entonces siempre ellos llevan los ingredientes finales, que van a ser, pues porque ellos manejan un tema de proveedores, si les llega, pues el perfil es fichado, la carta en la mierda, todo eso es mucho que les voy a decir, pero ya lo digo. Entonces, voy a tratar de decirlo también. El caso es que bueno, nada, ahí se hacía como el tema del acompañamiento con mi estudio, que yo ni voy a meter en el receta, ni ni siquiera en el emplacado, solo como a finalizar, y pues ya se veía algo que, en forma real, lo que pasa es que ellos cocinan para comer, ellos no están pensando en una foto, y mi prioridad sí es visual, yo sí necesito que se entiendan todos los ingredientes de la receta, que para la persona sea claro lo que está viendo en la foto. Entonces, ahí como que entro a negociar eso. Cuéntanos. Hay un poco que es muy importante, que es el tema de la comunicación, que es el tema de cómo iría, y eso me dio mucho. A mí, pues no me ha costado nunca, pero yo creo que, yo creo que, le puede llegar a uno a visitar el trabajo, sin duda. Entonces, digamos, una cosa es eso, y otra cosa es cómo se maneja, como la prevención, para que uno se esté preparado, para que no sea como, el ambiente está un trabajo único, que no sea como una verdad de... Sí. Sí, no, me entiendo. Pues, mira, digamos que a mí me ayuda mucho el trabajo que les conté, inicialmente, de UNDR, que es una editorial que hace libros, como de lujo de cocina, y ella siempre, María Lía, que es como la dueña, siempre está acompañada de El Honor Espinosa, Louis Rauch, uno de sus libros, van acompañados de estos chefs, para que la gente sumó, no sé, El Honor Espinosa, y Catalina Vélez, con el mismo libro. Digamos que, eh, no sé, ser querido, darle la razón hasta donde puedes, pero siempre ser muy claro, y tratar como de que ellos entiendan, que realmente están cocinando para una foto, y no para un plato, que no siempre, no para unas cenas, que no siempre es lo mismo, lo que les estoy diciendo. El tema del ambiente laboral, digamos que, yo he trabajado un trono como en producción también, y en coordinar chefs, yo trato de no juntarlos, como, tener un día este chef, tener otro día este otro, y este otro, porque realmente cuesta. Eh, hay unos más necios que otros, eh, más como vivas, más rock stars, entonces, es como que me manden a recoger, que yo no como esto, en fin, pero nada, y básicamente, te volteas a la gente de producción, para encontrar el espíritu orgánico, pero ya, y que te quede caliente, porque no te quede la cabeza. Es un poco paciente, deliviar. Y, piensa que si al final, es el ego de ellos, es lo que juega, a ellos les interesa que la foto salga linda, a ellos no les interesa que les quede mal. Entonces, al final, se dejan, eh, aconsejar, y, y lo hacen, porque, es su imagen lo que al final, van a mostrar, en un libro, o, para su restaurante. No se, si, la servitud da. Pero, es como que el trabajo, es una cosa, o sea, no vas a maquillar, como, no, pues, te cuento, si, digamos que, eso es un, eso es como una forma, muy noventera, ochentera, de ver el food styling, sabe, como que hace muchos años, era así, eh, no sé, hacían una carne, grillada en madera, y la ponían en un plato, y, en vez de puré de papa, le desampaban, espumada, afeitarada, y así, salía la foto. Yo que veo que pasa, en este momento, y es real, no, no sé si era así. Eh, siento que ahora, con todo el tema de las redes sociales, y que la gente es mucho más cercana al alimento, ya no le puedes mentir. Es decir, antes tú ponías una foto de referencia, y el agente movilé para hola, y iba a ir, a lugar de hamburguesas de latines, y pedía la hamburguesa, y no le importaba realmente si recibía. Ahora, hay un tema, hay un tema como de frustración de clientes, como que yo veo esta foto, y me sacan esta chancleta en una caja, pues, ¿qué les pasa? Entonces sí, tratamos de sacar como los ingredientes como son, hay marcas, que ahorita veremos, como comerciales que te exigen, las cantidades, dos gramos, pues ya vamos a hablar de eso, pero, nosotras no lo hacemos, a menos que toque. Si hay condiciones laborales demasiado fuertes, que se te va a derretir un helado al segundo uno, en el que lo pones, cerrando con un afán, porque no sé si alguien acaba de hacer un video, que se dice, cerrando con un afán, que te derrete todo el segundo cero, yo me lo pongo muy helado, verdad. En esos casos sí, pero, tratamos de no, sobre todo porque clientes también, no quieren engañar a sus comensales. Señora. Gracias. 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 Esos son todos esos ingredientes que yo debo tener listos para este caso. Yo sí creo. Si yo arranco una foto con el tomate feo, verde, ya. O sea, ahí ya arranque en revés. O sea, vaya con lo que tenga cercano y consiga el más lindo del mundo. ¿Listo? Ya. Entonces, vamos a ver. Gracias. Bueno, Pizza Hut fue uno de los primeros clientes que tuvimos, ¿no? Sí. Yo feliz, como, no, nos llamó Pizza Hut, vamos a ser los mejores pizzas del mundo. Nati la consiguió, Nati, ¿has hecho pizza en toda tu experiencia? No. Ok. Hacer ese queso volador es muy difícil, de verdad fue un reto, pero nos encantó, quedó muy bien. Ahí nos enfrentamos a cosas de marca muy específicas. Entonces, digamos que esta pizza es pequeña, pero había una que era enorme, de solo peperoni, la cual debe llevar exactamente 150 peperones, ni uno más, ni uno menos. Hay una profesión de personas que se dedica a mirar las fotos y decir, hey, esta foto me estaba diciendo mentiras. Esa gente se tiene que cuidar de salud y poner todo exactamente medido y perfecto. Hace un ratito uno de ustedes me preguntó, digamos que en este tipo de clientes lo que yo debo tener más cuidado es al tema de los gramos, al tema de las claridades, lo que dice ¿cuántos peperonis lleva esta pizza? Porque primero ya tienen un tema de escandalización de recetas, y segundo porque es mi responsabilidad que la foto quede como debilidad. Yo para eso ya conozco el producto, yo ya no lo olvido con chef, yo ya sé cuántos peperonis lleva cada pizza. Entonces donde a mí me falta un peperoni o me sobe un peperoni y venga Pizza Hut y le clave una demanda porque hay un demente con tanto de los peperoni, pues Pizza Hut lo va a pagar pero es mi responsabilidad y es una de las responsabilidades de la parte que no va a engañar a alguien, ni menos con alguien que sabe que se matando Pizza Hut pero digamos, ¿cómo con Pizza Hut ahí ustedes trabajaron con un chef de Pizza Hut? La pizza estaba sacando masas y nosotras estábamos pimpeando pizza. Es decir, ellos tienen procesos muy rigurosos, entonces yo ya sé cómo funciona con otra pizza entonces a mí me va a sacar yo, sabiendo cómo sale la pizza, pero ya sale un poquito más quemada del horno, es un horno que tú lo metes desde el principio y el tipo tiene el tiempo exacto y te saca la pizza perfecta. Pero esa pizza perfecta sale más oscura de lo que yo necesito para la foto porque no se me va a ver bien. Entonces empiezo yo a meter la pizza desde la mitad del proceso para que me salga el color. Una vez ella sale, todos los ingredientes que ustedes ven ahí los procesos se los ponen encima porque básicamente la pizza no sale así del horno. Entonces... ¿Tienen algún tipo de edición de fotografías? Andrés no nos deja, Andrés no nos deja la foto casi perfecta. O sea, casi perfecta. Es como que tengo una borrana en la mitad de mi cosa, o sea, entonces empiezo a uno con el palito y que no se le da ni la foto. Pero sí, pues ya hay cosas que ya se salen y Andrés la soluciona, pero en general no nos vean así como... digamos que hay otro trabajo para complementar lo que habla de... Las marcas, hay muchas marcas de pizza con masa gruesa. Ahí es nuestro trabajo entender el estético de la comida para la marca. No solamente la habitación, sino entender cómo se presenta la comida en esa marca. Entonces, Pepe Pizza Hut tiene un tema con que los peperones y ustedes van a ver, todos los peperones de pizza tienen un mismo color. En este caso para pizza hut no se cumple de un tipo de edición de peperones, porque los peperones que llegan a Colombia no son el mismo tipo de peperones ni Estados Unidos, que es casa empresa. Entonces, ese tipo de cosas tienes que tener el ojo entrenado y super cuidado y entender lo que la marca te dice. Una vez entiendes, pero yo creo que salen para tener un tipo de cosas. El grosor de la masa. O sea, yo no quiero que mi grosor de la masa al borde, al poner los ingredientes, sea el mismo grosor de dominos. O que se salga ese chorré y tomate igual que la de dominos que se sale por la mitad del queso. Entonces, también en cuestiones estéticas, no solamente estás super pendiente de la migración, sino de la estética de la comida para cierta manera. ¿Cuándo la marca es así tan grande, ustedes, estas marcas suelen dejar lo que ustedes proponen? No, no hay nada. Bueno, no quiero adelantar a lo que va a pasar, pero digamos que arrancamos la presentación con proyectos comerciales, con los que pagamos en el mercado, luego vamos a hablar de sus pedidos personales, y luego vamos a hablar un poco de sus clientes que ya nos creen a nosotros y en nuestra estética, y en nuestra estética. Pero ya no estamos. Ay, yo amo esa parte. La pusimos porque es hermosa. Realmente es la primera vez que la mostramos en público. Sí, sí, ustedes son las mejores. Ajá, entonces... De hecho, si hay alguien aquí sin cuenta, no me voy a contar. No, no me voy a contar. No, no me voy a contar. Ah, bueno. El reto en este proyecto era que querían cinco referencias de pasta con la misma receta. Así es decir, yo necesitaba que cinco malditas pastas con la misma receta se dieran diferentes y lindas. Entonces ahí empiezas a colapsar porque la primera te queda linda, la segunda el tomate lo pone lindo y el cochinero bien, pero vaya en la séptima foto cuando ya no estás como mierda más para el tomate ni las vacas para que queden fotos diferentes. Esos son unos empates. Los separados. Los separados. Para los chinos. Sí, en otro lado van a usar estos para los empates. Entonces digamos que el reto de ellos era siempre con los mismos ingredientes hacer cuantas libras. Ya llegó un momento en que realmente es una vez más como la lengua que mi y que vamos a hacer para que se vea diferente. La verdad es mi nuestra favorita, por eso la creamos. Bueno, tú. Chicos, pregúntenle a Andrés, porque no les va a decir nada nunca jamás. Bueno, sí. Ahí está. Bueno, tope a las manos. Digamos que en este caso ya es una luz, esto es fondo blanco, iluminación descriptiva. Sí, porque todo se vea perfecto y ya está. Aquí no, digamos que no nos ponemos a proponer mucho porque siempre necesitamos que la pasta se vea bien, que la receta se vea bien, que las impresiones que va a abrir esto en otro país, salga perfecto. Entonces, digamos que aquí es muy chévere porque ellas se pueden deber de toda la onda a las recetas, a todo el food style, pero ya la iluminación digamos que no se modifica. Es una misma, entonces yo estoy ahí con un operario, pero está bien. Digamos que es un tipo de fotografía, ahora digamos con e-commerce, todo el mundo necesita fotos en fondo blanco, no sé qué. Esto es un tipo de fotografía de fondo blanco y ya está. No solamente trabajamos trato por ser malvadas, sino que trabajamos por amor a la tierra. Alguien de crudo empezó por amor a la tierra. Crudo empezó por desespero, desespero de Nati, todos los días haciendo exactamente lo mismo, desespero mío, todos los pichetes de mi vida haciendo lo mismo. Y desespero de André por estar buscando un camino para como sacar todas las ideas que tenía. Todo empezó así. El primer proyecto, nunca nos imaginamos que estaríamos hoy aquí hablando de... Hicimos fotos para el estré y sus labios. Entonces, ¿cómo empezamos? Realmente empezamos con un Instagram. Seguimos con un Instagram, pero nos lo proponemos a tener página web. Empezamos subiendo los trabajos que nos inspiraban, las cosas que nos gustaban, ideas que se nos ocurrían cuando estábamos juntos. Era una cuestión muy importante de manejo estético. No queríamos hacer más la foto de un plato con un trapito, con un perejil arriba y un arroz, que son cosas súper chicas que nos hace todo el mundo. Entonces, empezamos a dar un manejo diferente a la comida y empezamos a usar la comida como un elemento de comunicación. Digamos, lo que ven acá es nuestra última serie. Este es el Instagram, si no lo siguen en la película. Para acá. Pero, esta es la última serie que se llama Me están moditos. Y... En esta serie, esto es lo que les gusta mostrar. Las cosas que nos van a poner muy bravos cuando nos metamos un plato. Sí. Pues... Sí. O sea, prácticamente... Yo odio el café tibio y agua de cloro. Prefiero que... Ah, sí, ya. De hecho, sí. Perdón. Entonces, digamos que la serie como tal es tirar la comida contra la pared, es súper divertida. Porque ya no creo que saliera de ahí. Eh... Digamos que yo siento que crudo arrancó como por una intención de crear y de sacar cosas que teníamos en nuestras cabezas, pero que en medio de la rutina y un trabajo que te dice qué hacer, estaba como ahí agarrado. Eh... Crean en lo que se les ocurre, lo que sea, para estar con nosotros. Cuando vamos a sacar una serie, Pau siempre nos dice, no importa cómo lo vamos a hacer, le miremos a ver lo que queremos y luego vemos qué hacemos y cómo lo piloteamos. Mmm... Sí, sí. ¿Qué? Sí, aprovecho. Aprovecho, aprovecho. Sí, digamos que nosotros sacamos inspiración a los temas, cosas muy comunes. Digamos, cosas que le pasan a alguien. Convivir con ellas es un poco difícil porque ella no ve nada y ella odia las frutas. Entonces, yo como de todo, a mí todo me gusta. Entonces, yo lo que les decía era como, Marica, a ustedes lo que les faltó de niñas fue, cuete. Yo también. O sea, son ganas de poder. No más. Cuete. Les faltó. Dijimos, oiga, hagamos una serie con las bailas que ustedes... Con las malías que tienen, las pendejadas. Cómo decir que Guaola va a la plaza y solo se come el relleno y la cáscara la deja. No, se la come. No, se la come. O a la regla esa. Cuando la muerde el puñuelo, le saca el relleno y al final se come la tostra del puñuelo. Porque es lo más rico. Pero a veces, si ustedes se ponen a pensar, seguramente todos tenemos este tipo de cosas. Yo, cuando estoy comiendo paupita con la francesa, yo me como de la más chiquita a la más grande. Y solo porque es la más crocante y me gusta más. Y ya si no me lleno, pues lo mando a la espalola. Pero si ustedes se ponen a pensar, falta de cuete. Algo así por eso. Pero de lo lindo que yo puedo contar de esto, que está solo en el Instagram y que nadie lo compró y que no lo hicimos pensando en nadie ni para nadie. Es que si estamos perdiendo, es una serie para hoy y a lo mejor vamos a hacer unos videos y cosas así. Y es como que, con la pista. Aproximamente vamos a llevar y como desayunar. Entonces nada, no se frustren las cosas ahorita que les gusten y seguramente lo va a salir en algún momento. Me encanta el trabajo para corporaciones malvadas. No, no. Trabajo en paralelo. Sí, sí. Trabajo en la mañana. Nosotros empezamos trabajando en la noche. En la noche. Si FPM hacía un post saliendo de las oficinas. Encontramos a pegar la avena en un palito de balso y en catupa. Ahora le voy a pedir una pregunta. 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 todos nosotros es como que romper un poquito ese medio costó un poco, pero nada, como que tener nuevas opciones y mostrar ante cosas nuevas y como que nos atendimos todo para eso. Señora. ¿Cómo llegaron estos clientes a ustedes? Digamos, ¿cuáles son los clientes? Nuestro cliente fue genial porque no fue comida, fue platos. Son unos chicos que adquilan platos que se llaman el conejo blanco. Por el Instagram, Pau además hace todo. Y por el Instagram de su pastelería, por el tema de ella, nos contactaron, ese fue nuestro primer cliente. Ese cliente lo amamos porque además fue el que cuando ellos nos pagaron, ese sueldo fue lo que usamos Andrés y yo para viajar a Perú. A representar a Colombia en un festival de diseño hablar sobre fotografía de alimentos y éramos los únicos. Entonces esto es el señal, esto es el financiamiento que se nace. Pero bueno, digamos que nuestro primer cliente fue ese. A partir de ahí fue como mover cosas, empezar como a crear y la gente nos empezó a llamar, no sé, fue como... Sí. Sí. ¿Pregunta? ¿Te hablaste de lentes, de luz, qué tipo de cámara? Utilizo una Canon 6D, la cual nos ha ayudado un montón su función de Wi-Fi, porque si se dan cuenta, mucha de la fotografía que hacemos es en Italia. Como vamos a usar mi lente de Macro 100, me toca subir, ese es un lente tipo, me toca subir la cámara mucho. Entonces allá yo no veo nada de lo que está pasando y la función Wi-Fi me permite conectarla a mi iPad y ver a lo que está pasando. Ahí en LightView, ellas van acomodando todo, en aquí puede hacer perfectamente acomodar ingredientes y demás. De verdad, de verdad es una... como que esa herramienta nos ha ayudado un montón, ¿no? Sí. El LightView para nosotros es fundamental, creo que no podemos trabajar sin él. Sí. Sí. Gracias. La luz, pero principalmente, yo les conté que mi primer encuentro con la fotografía de Alimento fue un fracaso absoluto. O sea, fracasé, pero grande. ¿Todo por qué? Porque pensaba que lo podía hacer solo. Y no, una fotografía de Alimentos tiene que ver el equipo humano. Las dos, ellas dos son chicas. Y también el diseñador a Pau. Entonces, eso es lo que ha permitido a Crudo, digamos, hacer estas imágenes. Claro, ser iluminada, ser tomada contra todo, pero sin el conocimiento de ella, sin el equipo, nada que hacerse producir. Bueno, digamos que, como decíamos, para cada marca desarrollamos una luz. Yo utilizo luces elincron, muy potentes, para poder, pues, tener una profundidad muy, 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 muy agresiva y poder tener textura en todo el ácido. Llegó al fin. Y la pregunta es si es lo que va a hablar. Ah, bueno, digamos, si tú vas a tu viaje, vas a tener la cámara y ya está, ¿cierto? Nada, pues, es como tener accesorios de dispersión. Un papel, mantequilla o pergamino para que la laja no te pegue tan duro. O un foam board, una cartulina blanca para rebotar la luz y ya está. Igual, lo principal, lo que me ha funcionado un montón cuando salgo de día, son las mejores horas a tomar fotos. Del resto, eso no sirve para nada. Bueno. Sí, sí, ahí te gusta. Sí, sí. 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 Para las fotografías digitales, sí, como que se ve mucho por el equipo, ¿qué trípode era para hacer el equipo? Bueno, digamos que antes del comienzo utilizaba mi trípode de más producto que permite poner la cámara digital. Pero, ¿qué pasaba? Un trípode te sigo hasta acá. ¿Sí? Entonces, tengo que usar mi lente el 24-105, que está bien, es una línea roja, pero igual tiene aberración cromática y deforma. Entonces, a mí no me gusta, o sea, todavía no se corrige en rojo, no sé qué. Pero, entonces, ¿yo qué utilizo ahora? Compré C-Stand, que son estos trípodes de cine, que te permiten poner la cámara y estábando a subir a 3 metros. Entonces, me permiten trabajar con un lente Prime, que sale de los resultados mucho mejor desde cámara, que es lo que yo le digo a ellas. O sea, el Photoshop es para finalizar la imagen, no para arreglar cagadas de, no, no sé, no sé, como yo, no voy a ver cómo. Entonces, el tema de la iluminación, ¿ustedes han trabajado con iluminación natural o sin relación con el estudio? Digamos que ahora estamos tratando, no, desarrollamos una, tres fotos con luz natural, pero es algo porque es para nosotros, con toda la paciencia, pero digamos que para algo muy complejo, una sesión con cliente, que son 15 fotos, vaya, tengo que tener, tengo que tener. Yo buscaría una línea estética de lo que quieres hacer, ¿si me entiendes? Yo voy a ir a por toda Latinoamérica y quiero tomar los desayunos, busca la luz que te sirve para eso, que si no quieres sombras, pues déte a la hora mágica, cuando ya hay luz, pero no hay sol, pues no hay sombra, ¿si me entiendes? Entonces, yo creo que lo principal es eso, buscar qué quieres, no es verdad como, ah, va a buscarle todo, sino algo específico, y ya con eso ya tienes una luz definida, ya ahí te puedes bandear. Bueno, digamos que algo muy importante que he aprendido en estos deportes de alimentos es que mis pruebas de iluminación, yo las hago siempre con tu y lo que sea, para qué, para que cuando llegue el plato, una carne se seca en un minuto, unos vegetales se dañan en menos, entonces yo tengo que ser muy rápido, ya tengo que tener la luz, y no, en vez de estar como, ay, espera, ya puede, no. Ah, bueno, entonces, hago una otra pregunta, más o menos, o sea, estábamos hablando que, desde que llega el plato hasta que se toma la foto ideal, transcurre más o menos un minuto, un mes. Es ideal, es ideal, es ideal, a veces hay un pata creyente que, de cáncer, se que, si es uno que ha tratado a todo mundo. Claro, depende del alimento también. Sí. Depende mucho de los alimentos, digamos que las fotos con quesos, fotos con carnes, fotos de sopas, son las fotos más difíciles de mantener, porque se batean, el queso se seca, se pone fósil, y ya por más que le des calor no se, el huele. Entonces, digamos que a veces, manejamos una pre-aprobación de la escena, entonces ponemos todo, y ya cuando sea ese ingrediente específico que necesitamos que dure un minuto, es para finalizarlo. Venga después. Sí. Digamos que, primero, todo está alineado en poceto, entonces, hablemos de un calentado con un huevo frito. Entonces, yo, armamos el arroz, acomodamos todo, se toma la foto, mírala, le falta al huevo, voy a utilizarle porque no falta, le falta el huevo. Y nos vamos, lea, por favor, le estoy diciendo que vos estás. Sí, hemos hecho hasta papelitos de huevo frito pintado, pero ponemos encima de la foto y le mandamos la foto. Pero sí, digamos que hay alimentos que requieren mucho más cuidado y que se ponen ya justo al final, y dan un fin al final. Pregunta, ¿ojalá? Dilo. Sí, tú. Por fin, yo, por favor. La primera pregunta es, no tanto en los mismos materiales que me interesa normal que utiliza los alimentos o aceites naturales para mí, que van a ser una iluminación, porque ahora es una fotografía, y luego, pero, ok, entonces, ahora es así, a veces, podemos retroceder, entonces, se abuso un poco. En dos paradas de los retratos, ¿en cuál de todas las retratos? ¿En esta? No, digamos que no, no. Ah, en las de los retratos. Sí, en las de la jornada de los autistas. Ok. Vamos atrás, un segundo, entonces. Bueno, espérame, yo respondo a la pregunta. Sí, de acuerdo, ya la foto está ok y ya hay como ciertos brillos que yo ya en cámara le digo, esto lo podemos, no sé, las canas casi siempre se finalizan con brillos, con aceites o con totalmente producto óptico, sabor, y nada, entonces, sí, digamos que son cosas que ya cuando tienes el ojo un poquito entrenado, empiezas con un brillito tráfico, la luz, ni nada, sí. Es como una cuestión de ángulo, ¿sabes? Entonces, si sabes dónde está la luz principal, no es tu leandre, y sabes que aquí, con el mamá, aquí va a pelar esa luz, porque el leandre no va a ser un pedazo para que te dé como volúmenes, entonces, es más o menos como entender el esquema de iluminación y saber dónde van a pelar los brillos para que tú recuérces ese tipo de luchos. Este proyecto, como teníamos que tener la misma luz siempre, hace cuenta que la cámara estaba acá, yo aquí estaba el alimento, yo tenía esa vez, un dispersor gigante, que tengo que es como de dos metros por dos metros, el cual lo hice yo mismo, PVC y tela, ya está, no hay que irse a combo y gastarse de, entiendo yo que estoy haciendo una tela, que todo es carísimo e imposible, yo soy un amigo de hacer las cosas uno mismo, cuando no tenía luces, las quería prestar, ellos tampoco tenían accesorios, yo hacía mis softbox, ya está, o sea, uno tiene que, pues yo soy amigo de eso, como hacer las cosas, no todo hay que tener mucha plata para comprar, sino, pero no sé ese dispersor, entonces, no, sin interés, y ya está. Entonces, tenía ese dispersor gigante, así como de alto para el techo, tenía una luz con un softbox muy grande, para una luz muy, muy difusa, muy manera, muy suave, una sombra muy suavecita, pero también tenía una luz, pero también tenía una luz, solo con el reflector, para sacar texturas, ahí mismo, la misma, una luz de relleno enorme, y una que me saca texturas, y aquí tenía simplemente un fonguar para rebotar la luz, no lo varié, para que solamente no hubiera saltos de luz, y todo se vea igual. ¿Cómo se ve? Un poquito de frijano, un poquito de frijano, un poco de frijano. Yo sé exactamente cómo que se vea el plato, el plato que yo puse sobre el fondo que yo puse. Realmente es parte de tener la estética del mamá, no tener la estética del alimento, entonces, digamos, un buceo mío puede ser, un poco de pan. El orden de los alimentos a veces incluyen en los manuales de Marta, entonces, de pronto, lechuga primero, pues un dibujo, una lechuga, dibujo la carne, y busco la referencia de cómo me gustaría que se vea esa carne, no es la misma carne, la de una hamburguesería acústica, o una hamburguesería como Marta, entonces, con así hacemos un trabajo conjunto y entrando a la persona lechuga estética, y buscamos los referentes del carne que queremos para esa carne. Cómo queremos que vaya el huevo, cómo queremos que vayamos una tocineta, si va así, o va totalmente curva, entonces, digamos que yo en el boceto, además de poner toda la utilería, pongo el esquema de cómo va a implantar la utilidad. No sé si eso responde a ti, ¿sí? ¿Más o menos? Yo refería a más de la utilidad que va a pagar. También, porque nosotros hacemos el boceto, depende de los ángulos que yo pueda poner en el sitio, entonces, cuando tengo, pues, tarde es que no hay un poco. Igual, hay preparaciones, digamos que el ángulo de la foto está muy relacionado con la preparación, porque piensas que al final necesitas sacar el mayor provecho de tu foto de alimento, entonces, hay preparaciones que en cenitar se ven mucho más lindas que en un frontal, o en un 45. Digamos que hay cosas que necesitamos que se vea el volumen y yo como un calentado de cenitar, pues, voy a perder un montón de su volumen, de su tamaño, de sus cosas. Una pizza cenitar se te va a ver divina, con el frontal, entonces, digamos que muchas veces, parte de esas decisiones las tomamos nosotros antes de pasarle la propuesta al cliente, también guiándolo en sacar el provecho a su foto y a su preparación, que se le vea linda. A ver, depende de lo que quiera, muchas marcas se usan el 45 y si o si por manejo de marca necesitas eso, entonces, nosotros intentamos buscar los ángulos más bonitos de la comida, entonces, pues, se nos encuentran con el cliente, pero casi siempre los proponemos. ¿De cuál es el boceto? Sí, desde el boceto. No, acá viene a los bocetos. Bueno, el próximo. La mayoría de fotos que les piden es plato entero o unos focalizados en unos macros de detalles o... Imagino que... El cliente siempre quiere todas las fotos para todos. Todas. Entonces, vamos a hacer un calentado que funciona para las historias de Instagram, para el banner de Facebook, para Instagram encuadrado y para imprimir. Para el medio de la revista de Facebook. O sea, necesitan todo. Entonces, lo que hacemos muchas veces es hacer unas fotos más amplias, con composiciones hacia los lados, para que el cliente insupe en HD, para que si quede un detalle, él ya saque un fragmento de la foto sin que se... Ah, bueno, hago una contrapregunta. Tu armas panorámicas de varias fotos, digamos, para hacer esas composiciones generales más definidas, digamos. ¿Cómo es? No. Digamos que yo... ¿Puedo hacer algún foto? Sí, sí, sí. Digamos que yo creo que como... Esa es una pregunta más para Andrés, ¿no? Ah. No, es que no hablen, es que no dejan hablar. No, no, no. Ahí uno tiene que ser... Pararse en la raya y decir, no, mira, nosotros estamos vendiendo 10 fotos, no 50. Porque si quieres eso, tengo que disparar con una media formato para que puedas sacar de ahí todo lo que se te cante y ponerlo en donde tú quieras. Pero es ahí donde uno... Yo vendí 10 fotos y 10 fotos a ti. Sí, porque si no sería imposible hacer eso. No tengo nada. No, 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 no. Y cuando uno se presenta ese tipo de sesiones, uno tiene costo, generalmente. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido la sesión menos costosa y por qué? ¿Y cuál ha sido la sesión más costosa y por qué? No sé, yo siempre es eso. Digamos, no sé, yo antes de esa parte puedo decir como que no fue tan fácil inicialmente, casi siempre salíamos tumbados. Es como que uno promete un montón de cosas, quiere darle la razón, quiere que salga feliz y te llegaban 500 pesos al final. Porque, ¿sabes? Es como una cosa que uno dice, parce, estamos jugando mal. Entonces, ha sido como un proceso en el que hemos ido alineando todo. Tú inicialmente ni siquiera piensas en el catering, en la comida de la gente. El cliente siempre cree que uno se va a comer la foto. Y no, cuando tengo una hamburguesa llena de pilares y de plastilina, pues yo no me voy a comer eso. Además, yo lo tengo porque está pendiente de la alimentación del equipo. O sea, estoy haciendo fotos. Entonces, digamos que inicialmente nos dábamos en la cabeza durísimo todavía. Va a ser, pero a veces. Pero bueno, ¿qué le da la foto? No, igual yo creo que o sea, nuestro negocio es muy rentable. ¿Sabes? Sí, cuando... Porque ha sido un tema de inversión todo el tiempo en equipos, ahora en estudios. ¿Qué pasa con eso? Que ya no tenemos que alquilar. Y ya nuestro fin es más grande que el de alquilar equipos. Que ya no tenemos que alquilar, pues casi nada. Es muy raro que tengamos que alquilar algo. Entonces, es un tema también de inversión de poder, listo, orientar a, bueno, todo este pago me lo voy a gastar en tal cosa. Pero bueno, después para 10 sesiones, bueno, para siempre lo voy a tener. Entonces, eso yo creo que es muy importante. Pues viendo su trabajo, veo que manejan como un estilo muy, bueno. Creo que las fotografías son como muy estéticas, ¿sí? Entiendo que en la fotografía de alimentos a veces también tienen que verse, dejar como la estética a un lado y verse antojados. Tienen algunas fotos, así que... Ah, bueno, acá. Bueno, sí. Sí, o sea, realmente, realmente los que están atrás porque tienen, estamos combinando todo lo del manejo estético, por todo y tal, tal, tal. Pero sí, obviamente, cuando, digamos, tenemos un par a los... No, no. Cuando son así como muy antojables, tú también te encargas como de chorrar, de chorrar, de cosas a gestión. Sí, depende, realmente, depende de lo que quiera comunicar la marca. O sea, me hicimos dos par a los hamburgueses donde nos tocaba chorrear todo y en tanto al lado y que era para otros latimolios. O sea, se ven así as pichadas y ponerlas en la mano, o sea, depende de lo que quiera la marca. Pero esas enterritas, aunque tienen un montón de cursarios para organizar todos los pisos de las hamburguesas, no es que yo tengo esta idea. ¿Una de hamburguesa? Sí, sí. ¿Me entiendes? Esa es la idea. ¿Me está presentando? No, pero sí, porque sale el alma. Bueno, no. Digamos, ¿qué es lo que estabas diciendo tú? En este momento estamos viendo un manejo estético con la comida importante, que es lo que nosotros pues hacemos. Acá, nuestro Instagram está manejado por series, no está manejando fotos individuales, porque una foto individual es más fácil de conceptualizar que una serie. La gracia de una serie es que todo tenga sentido, que si ves una y ves la otra, entiendas que hay un concepto, hay una idea detrás de todo eso, hay una estética, hay un manejo de luz. O sea, es muy fácil que yo ponga estas dos de ellas y ya, que era una foto, pero ahora hagas seis. Que le den el mismo sentimiento. Entonces, hemos empezado mucho la cabeza para llegar a este tipo de fotos, donde además de que tenemos el manejo estético, tenemos unos conceptos chéveres. Digamos, la primera línea que ven acá, son seis fotos, nosotros no las pusimos, y son las hamburguesas, son las ensaladas, los correntazos. ¿Por qué razón no podemos poner bonito esto, que nunca nadie pone bonito, que no se va a ver, no podemos enterrarlo en la estética de crudo? Y nos empezamos un manejo de hileres, un manejo de sombras, de escuadre, y de referentes para llegar a estas ensaladas, que pues a nosotros no nos gusta mucho. ¿Cierto? La ensalada está horrible de remolacha, pero que visualmente son hermosas. Entonces la gracia es agarrar y usar la estética a tu favor, para poder comunicar con el medio de los alimentos. La serie que venábamos se llama Mira, y era cómo hacer algo comible, cómo usarlo no comible, y hacerlo estéticamente hermoso. Entonces decidimos hacer sándwiches de flores, y manejar todas las tipologías de panes, cómo usar sándwiches, para ser como un elemento de desenho. Si ven acá, cambia totalmente la luz, cambian los encuadres, cambian la composición de las fotos, y se crea una serie de discos, pues casi siempre, para mostrar las ideas que tenemos. ¿Puedo repetir? Esta serie a mí me encanta, como siempre somos recurrentes en el tema de lo propiviano, de lo nuestro, vamos a hablar de cosas que sentimos muy cercanas. Esto es, todas las mamás y abuelas curan todo con agüitas, o se les cayó un brazo, toman agüita. Todo lo que ocurre, decidimos hacer una serie de este tema, lo mismo, desarrollamos como una luz que se sienta cálida, como que nos transporte a un lugar donde, a la mamá, que de vez en la agüita es un puro amor, y al final, a si uno tenga lo que tenga, locura. Y todo el mundo tiene una agüita que le hacía a la mamá. Sí. Ya hemos sacado un tema estético que era, floreo, si ustedes ven todas las hierbas están naciendo de la boca, son recetas que se están perdiendo, son recetas que ya se van olvidando, entonces lo que nosotros tratamos es de comunicar, es que por qué debe la foto. usamos el agua como recurso de vida, y subimos las hierbas para que siguiera creciéndose, las recetas, entonces por eso, todas las hierbas y cada una de las verdes que se van a estar, porque no se están saliendo, esas son cosas, son como elementos formales, de un momento que tú vas decidiendo, en el momento en que tú decides, cómo va a ser la estética de la foto. Bueno, ahí yo tengo una pregunta, es que, cada hierba que tú usas está en su mismo receta, en su receta, o que no fue una, no viene otra por área de… no, digamos, aquí vemos el agua de apio, el agua de apio saliendo, vemos agua de salvo, el salvo saliendo, o sea, es combinar un montón de ideas, para que todo sea coherente, entonces, digamos, que el elemento que comparten, la de manera de la luz, y la de manera de los vasos transparentes, es el nacimiento de las plantas. Digamos, desde la persona, y ojalá, desde la persona, ¿cuántos son más de ustedes, más o menos, el sangre, el boceto, las cosas, digamos, lo que van a un día, ¿cuántos son más? ¿Es un proceso, digamos, sobre todo? Bocetal depende del número de bocetos, depende de los cambios, y la gente, ¿Ustedes lo querían de que nos contacten, hasta que sale la foto? Sí. No, contacto, la negociación del parque, depende del parque, de los presupuestos de cada gente, y de siempre, de lo que quiera, para que, vos estando, yo puedo, dos días, por ahí, pero, depende, de, lo que quiera, y cliente, yo tengo que tener tiempo, para pensar, porque, no puedo llegar, y no, lo primero que se me ocurre, yo siempre les digo a los clubes, que, uno debe matar su primera idea, porque la primera idea, ya se le ocurre a alguien, es lo primero que se ocurre, a uno siempre, entonces, y, no nos reunimos, echamos muchas ideas, y desarrollamos lo que sea más fácil, entonces, el tiempo de pensar, puede variar, depende de la inspiración, la una, la variedad de la tecnología, pero, después, por ser tanto, por ahí, por esos dos días, la, por a veces, es la aprobación del cliente, todo el mundo sabe, pero siempre, cuando entraba, uno no sabe si es, no puede ser un cliente, que hay mucho pan, o un cliente, que no tiene pan, y, de ahí, entras a un proceso de preproducción, que, podría durar tres días, hasta el momento de la fe, entonces, puedo elegir, serían, un cliente rápido, dos semanas. El tema de contratación, a la hora de hacer contratos, tiene una sensibilidad legal, o sea, ¿cómo hacen eso? Sí, tenemos, al principio, bueno, nunca nos ha pasado nada malo, nunca nos han robado, pero sí tenemos amigos, a los que no les han pagado, que en realidad, han hecho los locos, dos años con el pago, eso pasa mucho, nunca nos ha pasado eso, a mí nunca me ha pasado como fotógrafo, pero sí, digamos que ahora, con todo el tema, con el caracol, lo que pasó con la serie, claro, es un tema legal, enorme, entonces, sí tenemos una abogada, que se encarga de eso, que es, es un tema legal. Reviso, siento. Por allá, la otra pregunta. ¿Ustedes, cómo manejan, toda la implementación, toda la democracia, tiene una boleta, tiene una boleta, tiene una boleta, es un vacío, realmente, casi todo lo tenemos, hemos sido comprobados, en un funcionario, sí, comprobados, un funcionario de plazos, voy a ir a platico, me luchamos, llego de viaje, con la boleta, viene de plazos, o sea, eso sí, casi todo es de nosotros, en el momento que toca alquilar, porque ya me pidieron, en la estética, mis 15, no tengo un cuchillo de plaza, pues sí, toca recurrir a ese tipo de cosas, pero, mucha utilidad, la tenemos nosotros, y eso nos permite, acceder a él, a cada vez que tengamos una idea, y nos ha gustado usarla, a nuestro, que nos manejan utilidad, y con los múltiples, y los múltiples, y los múltiples, tienen una marca, y no está lista de los múltiples, o sea, pero, hay gente, y digamos que yo, hay como marcas, y restaurantes, que tienen como, que quieren que se mantenga eso, sus platos, sus cubiertos, sobre todo por el manejo, que ellos quieren que se sienten cercanos, a su, a su mar, entonces en este caso, sí, nos alineamos a lo que, a lo que ellos tienen, y tratamos de buscar como, un poco más bonito, ahora, ahí vale, pues, muchas gracias también, desayunos, bueno, desayunos, esta serie, fue como nuestra segunda serie, fue, de verdad, es algo, que yo amo, porque, no sé si me diría, con Emma, yo sé decir, como, amo ese tipo de formas, este, deumétricas puras, y me encanta, me encanta, todos los conceptos de diseño, que se manejaron ahí, eso no es Photoshop, son, aturidas de los ingredientes, fue la gracia de esta serie, son recetas, es un misamplaz, como las hago, se las está lleno, entonces, quisimos poner, cada ingrediente, más o menos, en la proporción, que lleva la receta, aparte de eso, la subimos a Instagram, creamos, todos esos Instagram, para que la gente, toque el ingrediente, y salga el nombre, abajo de la descripción, está la receta, para que la persona, lo pueda hacer, fue como, no sé, algo muy, muy chévere, de poder conceptualizar eso, yo creo que esta serie, fue la que nos llevó, a Perú, porque fue algo, de verdad, muy bacán. todo lo que ven ahí, es real, no, el panel es real, la harina, el bebé, verdad, la pega, no sabe, o sea, todo, se puso, todo es real, o sea, no sabe nada, si ustedes miran, hay un montón de imperfecciones, que están, de apóstoles, para que, porque todo el mundo, pensaba que era Photoshop, entonces no, realmente vamos a, con unos granitos, más por fuera, si ven la mantequilla, tienen un guidito, no se ve bien, acá por el guidito, pero, cuando ven las fotos real, si ustedes ven, que es manual, porque me quiero, poder pensar que es manual. ¿Cuántos proyectos, son un poco más de maravilla? Sí, pero, la gracia es que, tienes que vivir en salud. ¿Cuántos años llevan, trabajando? Tres. Tres. ¿Tres años no? Sí. Pues arrancamos, perdóname, como al año, o sea, arrancamos en estos proyectos, y como al año, yo renuncié a mi trabajo, y pago como en casi dos años, pero digamos que, desde la primera serie, tres años. ¿Y cuántos números, cómo cobran? Barato, barato. Depende de los servicios, realmente depende de los servicios, porque no, es lo mismo que vayamos, nativo a hacer food styling, aquí, nativo allá food styling, y yo allá a arte, ya se suma una persona de equipo, entonces hay, entonces hay unos costos, ya si va a André, a foto, entonces ya van los costos, pero entonces, cada uno tiene, unos honorarios, más o menos, definidos, y también, yo siempre hablo, con el cliente, le digo, que depende de la compleja del proyecto, no es lo mismo, utilizar un croissant, utilizar una lechona, entonces, depende, depende de la compleja del proyecto, hay como una tarifa base, que yo te pueda decir, si tenemos una idea, cada uno en cuanto vale, cada uno debe ser, pero depende del número de fotos, depende de si necesitas estudios, si tú me dan los ingredientes, si yo no puedo comprar, si la utilidad es mía, o la utilidad es de cliente, entonces, tratando de sacar, un mejor recabro, ya creo que se puede hacer. Acabas de hablar, en general, los mismos, si la utilidad, si la utilidad, si la utilidad, ¿qué ha sido los más difíciles de ustedes? ¿Hay años que han hecho, nosotros hacer esto, si la gente, ayer los hayan tenido, ayer los hayan tenido? Natia, tiene un proyecto, y yo tengo otro. A mí me tocó hacer, dos días de estilismo, de sartinas en lata, y carne una buena, porque bodré, conían el pescado, y encima la tabina, tenía un colín de cabeza, y me la mandaban en una lata, y la sartina esa, no se consigue en Colombia, entonces tocaba sacar, no, no, el olor era terrible, las cogidas se deshacían. Realmente para mí, es el proyecto, porque olí muy mal, y el proyecto, que no tenía producto, estaba inmundo, o sea, no, 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 no. Digamos que en ese proyecto, puntualmente, el casting nos daba toda la foto, o sea, yo ahí no tengo como filo de agua, y si, va, sufre mucho. Yo tengo, uno, tengo, con Mike, dos, un sacocho, muy fácil, difícil, De eso. De eso. Divino, quedó, quedó divino, quedó hermoso, pero digamos que, con el, que se te vean los ingredientes, que son como las preguntas, de la otra idea, que eso tiene polio, que tiene una costilla, que tiene un plato, de lo que se sabe, es como, esa. Y, esa fue como difícil, y hubo una que no fue tan difícil, pero las condiciones, teníamos que estilizar, un chunchullo, pero venía podrido, y así lo hicimos, y así, con eso quedó una linda, por lo de hecho, el chunchullo, por lo de la mierda, claro, digamos que, para mí, eso ha sentido como, una patada, el estomacol, y eso es un trabajo, con Coca-Cola. Ah, bueno, y en condiciones, digamos, de trabajo, nos pasó con Coca-Cola, que, digamos que, el proyecto estaba planteado, varias fotos, fotos y de la verdad, sí, o sea, eran como, ¿cuántos días? Como un día y medio, dos días seguidos, no, o sea, día y medio, pero ahora, de corrido, todas las horas, y nos pasó, en ese proyecto, lo que les contamos, somos muy felices, de trabajo con Coca-Cola, pero para que no les pase, Pau y yo, trabajamos en equipo, ellos solo necesitaban, este mismo de alimento, entonces nos visitaron, llegamos súper felices, ya con las recetas, muy claras, y como vieron que, llegamos dos, a Pau, la mandaron a foto, a un tercer piso, y a mí a video, por los mismos 500 pesitos, me da a entender, cuando hablamos de cobrar, algunos servicios, cobramos por Foodstime, pero pues era obvio, que íbamos las dos, a foto, o íbamos las dos a video, entonces ahí les salió, como dos solos, y entramos un día, donde si salimos, un domingo a las 4 de la mañana, además, creo que ahí me denostraba, como dos días y medio, si no, si, una locura, piensen que, que uno no funciona igual, a las 8 horas de trabajo, que a las 40, metido en un lugar, en el que solo tienen, tu tía, y que ya no saben, nada, de nada, a Pau la pusieron a trabajar, en un tercer piso, íbamos como solo, con un asistente, subía, bajaba, nos dimos, llorábamos a la audiencia, porque en cuanto a, como otro tipo de reto, ese proyecto fue duísimo, sí, y ya, pero el punto es que, de su vida mía, lo que no se publica, no existe, hagan las ideas, que tengan en la cabeza, hay nada, siempre las ideas en la cabeza, no las están desarrollando, entonces, lo que no se muestra, ya lo cogió otro, ya salió en otra cuenta de edición, ya no es autoridad de ustedes, entonces, por eso es que nosotros intentamos, tener todas las ideas desarrolladas, ya se han visto ustedes, hacer ya se va a terminar, intentamos, y nos rebotaron, ¿la manera se nos rebotaron? Sí, nos rebotaron, nos rebotaron, pero ya hay cosas, este recurso legal, es que como ya, está publicada a fecha, y eso, ya, 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 hablando de eso, ustedes, bajan la resolución, al publicar en Instagram, justo para, que Instagram, no se quede, no, no, o sea, obviamente, sacamos imágenes, se va a JPG, pero digamos que, yo difiero un poco, de eso, de patentar las imágenes, y toda esa vuelta, porque, pues a mí me sirve más, que la imagen, como nos ha pasado, con la imagen de Corea, se está dando la vuelta al mundo, y a veces no nos etiquetan, está bien, ya, mucha gente la ve y sabe que es nuestra, ¿me entiendes? yo no soy tan amigo, eso de, obviamente, da rabia a veces, pero, pero es mejor, porque al final y al cabo, uno está, es comunicando cosas, creo yo, cuando está haciendo ese tipo de cosas, y, y bueno, pero, pero sí, a veces hay que hacer. Bueno, ahora, eh, la sección, creyentes, clientes que, nosotros de verdad, cuando empezamos hace tres años, haciendo simplemente cosas bonitas, nunca creímos que, nos suelen a llamar como, oiga, yo quiero, los quiero a ustedes, no me importa cuánto me corre, yo, a ustedes, y lo que ustedes hacen, es el momento, más de putas, que nos ha pasado, porque hay gente que, a lo bien, vio nuestras fotos en, en Instagram, en Instagram, o lo que sea, y, les encantaron, y, nosotros queremos que nuestra marca, se vea así, eso es lo más chévere, vamos a ver unas imágenes, de verdad, amamos, porque, tras de aquí, según lo que nos gusta, nos pagaron por hacer, si, no sé, a dónde, cómo es, bueno, vamos, 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 ah, se acuerdan el monstruo que Paola les mostró, se acuerdan el monstruo que Paola les mostró, ahí están, es igual, exactamente, ¿qué? ¿tocó correr esto? Ah, ah, ok, acuerda, nos dimos cuenta que todos, estuvo cortado, todos, no, 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 sí, no, entonces nada, aquí podemos, simplemente nos dicen, hagan lo que quieran chicos, nosotros creemos en ustedes, y es el, podemos proponer nuestra luz, nuestra temperatura, ellas pueden proponer, cómo manejar el alimento, Paola puede proponer, lo que se le cante, todo siempre es muy lindo, obviamente con, con bocetos, sometidos a una aprobación, pero, pero es muy leve, el rechazo que genera eso, porque ellos ya confían en nosotros, y saben que, que van a tener un resultado, que les guste, digamos que para después, me mandan una cuenta de Instagram, y me dieron, esto es lo que les gusta, y a raíz de eso, yo empiezo a confundir, o sea, no tuve, ningún, lineamiento de marca, más que eso, pero igual, yo tengo que saber, que esto es una marca, que vende, super verdes, es decir, un polvo verde, y por eso, toda la comida que van a ver acá, es verde, entonces, yo tengo que empezar a entender eso, y ya de ahí, propongo lo que se me da, pero tengo que, darles un presente, entonces, me gustan de los elementos formales, de las cosas que me mandaron, con mis ideas, y donde la comida funciona. cuando tengo los lineamientos claros, no es que sean más difíciles, sino que te sientes más cohibido en tus ideas, cuando estás proponiendo así que tú me decidas sabes que tu cabeza va a tratar de producir más entonces si los llamamientos pierdes la esencia y a veces es cuestión más de cómo emocionar que de dificultar Sí, digamos que tenemos un espacio por un montón de utilería pero ya cuando es muy puntual lo que necesitan lo olvidamos Este fue un cliente que se volvió un cliente sacaron los tres libros, los cuatro libros guiados por la editorial lo que ellos querían con el platí, con la luz, día, no sé qué después volvieron y dijeron oiga, dimos lo que ustedes hacen Hagan ¿Quién cocinó los huevos? Yo creo que Américos Si no, pues nosotros ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Aquí es cuando aquí es cuando aquí es cuando la marca te de 3 y ya sabes que es lo que haces digamos acá las fotos en primera instancia estaban plantearse fondos muy crudos rosados o azules y ellos hicieron ciertas correcciones de cómo se percibe la marca digamos los fondos rosados y claritos están percibidos para un distrato un poco más alto que a lo que ellos se dirigen entonces es ese tipo de opiniones ya que empiezan a decirnos a nosotros pero no nos dicen qué hacer entonces por eso se manejan solo verdes amarillos de lineamiento de marca aquí que espero con ansiedad de crudo y con lo que tú quieras miren querían un acá un patrón con una acá entonces aquí es donde nosotros empezamos a trabajar y empezamos a mandar ideas a veces a veces tú ya dejas de ser estilista de alimentos y te dices a trabajar con marcas que si tienes una gapa les gusta lo que haces les gusta tu estética y quieres meter alimentos y quieres que desarrolles con textos para ellos entonces ahí es cuando tú le dices mi estética funciona o lo que esté proponiendo la cabeza de nosotros funciona estas que van a ver son unos focos para una marca de gapas donde realmente la función no es no estamos haciendo fondos claritos de crudo sino que ya creen sentir y te dan la potestad de coger una colección y volverla a estética completamente bueno esto fue un reto porque llega mi directora de arte y me dice yo quiero unas fotos en el fin del mundo yo le digo ok una referencia que tuvimos fue el origen de esta playa donde está todo destruido pensamos en ese lugar pero me dijo también quiero agua y quiero que se vea nos tocó hacer una pecera después borrarla en photoshop para que se nos viera el agua pero bueno fue muy chévere el resultado pues nos gustó a nosotros cuando tú me dices es que estábamos que estábamos en la estética muy mínima y desde que nos representamos ya el fondo del color con los patrones de frutas ya no nos están llenando porque ya lo hicimos entonces la gracia es seguir proponiendo y seguir construyendo sobre conceptos para generar nuevas imágenes pero si la gracia es proponer casi siempre al nudo para no ser repetitivo y retarnos en un equipo el agua cortada así para los fotógrafos saben que es puntísimo de hacer y esto fue eso entonces obviamente la gracia es el trabajo marcas gigantes ¿quién era? ¿te dieron el fruto? del valle esto pues desde mi parte básicamente cuando les contábamos como otro de los bocetos en mi caso el boceto era muchas frutas partidas de diferentes tamaños con muchos tipos de mortisos mi cliente nos decía quiero el mortisco B con la fruta pelada A y quiero la piña así entonces digamos que esto fue básicamente morrer y sufrir muchas frutas a lo grande queríamos y a ti que no te gustan te gusta la verdad que no sufrí el mortisco el mortisco era como pesado pero a la tercera voy a pero bien que la 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 logró que me gustan nada digamos si esto fue otro los médicos que me gustaron al final como que 11 dijo esta estética nos gusta y nos llamaron para hacerla es una marca grande y poder hacer cosas para ellos o sea todo el manejo de frutas que hicimos el manejo de hojas un casting de hojas impresionante nosotros hicimos todo lo que tiene que ver todas las goticas y todo lo que está cayendo y también lo hicimos mucho clientes pequeños espectaculares clientes que creyeron desde el principio se volvieron amigos cada vez que necesitamos algo de ellos no lo dan entonces también le damos fotos lindas cuando vemos algo lindo o que nos dejan hacer lo que queramos con su marca no se ve el color pero eso muy bien este fue un proyecto que manejamos las primeras veces que manejamos está la ruptura y sombra como el ejemplo de composición si ven están los espacios perfectos para que la sombra caiga simplemente tiene unos productos divinos cuando tiene unos productos divinos nos inspiramos todo a nosotros nos llamaron para esto e-commerce ponlo largo ponga quite y terminamos usando su marca para hacer cosas mucho más bonitas como esta entonces por algo se empieza siempre se empieza por algo y ya ustedes ven la parte del video y hay muchas cosas de nosotros nosotros creemos que no siempre la retribución tiene que ser económica sino también la satisfacción de hacer algo con lo que estés completamente feliz como marica yo quería hacer esto y lo hice no me importa lo hice para mí si lo quieren usar está bien pero también es una retribución de estar feliz con lo que no hace que eso hace falta un montón cuando nosotros trabajamos solo para acompañar mapadas a veces no es como marica pero quiero hacer algo que me guste que no nadie me dirija estos son nuestros proyectos este es un proyecto también que yo una vez dije como marica yo quiero hacer unas botellas quiero practicar quiero hacer unas botellas una marca linda Corea hicimos estas fotos esta foto es la que decimos que ha dado la vuelta al mundo nos han reposteado en todo el mundo la amamos y fue algo de verdad en el corazón de hagámoslo porque sí porque nos gusta porque queremos fue muy linda eran son tres fotos repetimos como cuatro veces la presión hasta que estuvimos felices no nos importó bueno este también fue un reto en fotografía sobre todo en postproducción este es un despiece casi que todo está hecho por partes la botella la etiqueta el fondo las hojas todos son capturas diferentes más o menos para lograr esta foto son como no sé más de 20 capturas haciéndolo todo con muchísimo amor y nada con la paciencia de ellas siempre nos quedó muy linda este es un proyecto muy chévere bueno esto fue algo increíble porque logramos pasar la frontera alguien nos contactaron en Nueva York y nos pusieron a hacer sus fotos y estamos como un proyecto que ni siquiera ha salido pero esos proyectos que también nos dijeron háganle nos gusta lo que hacen y nada les voy a explicar el concepto que yo tuve que vender para ganar básicamente la cuenta y ellos el logo de la marca o el el eslogan de la marca es you hit the sweet spot entonces agarramos el concepto hit y decidimos romper todos los sabores de los macarros ellos manejan por ahí con 35 sabores de macarros entonces lo que yo pensé con la recordante es que podíamos llegar y romper el sabor por eso este es un sabor que es coco chocolate caraceno con los pedazos que salían de romper el sabor yo comía el hit cuando tu le pegas algo se destruye y con los pedazos de la destrucción yo podía crear un patrón pues manejamos todos los sabores de esta manera para la marca les pareció brutal porque querían patrones pero no sabían ni cómo hacerlos y les digo miren su lineamiento va a ir así no hay fotos aleatorias por más que parezca aleatorias yo rompo algo y de los pedazos me hacen una nueva foto y de su lado y de su lado con todo lo que te interesa con la marca y de su lado que venimos y esos son los dos digamos que el sabor de este macarón es torta de los planos entonces toda la gente se preparó la torta de verdad la torta de verdad aquí tirábamos aquí y nada cada foto está alineada con el sabor este es chocolate ¿cuál es? tres tres en chocolate y cada una que tenía el sabor y todas tenían al lado un patrón el consecutivo del sabor del sabor y así vamos a manejar todos los sabores de aquí en adelante cuando ya se acabe el concepto hit and patrón que se llama este otro concepto también debemos preguntarles algo diferente pero por el momento entonces cada uno de los sabores los estamos manejando a doble foto para entregarle ellos ellos ya mejor ven pongan que larga para historias cuadrada para Instagram ya ellos manejan pero el sabor de manera no es unas caprichosas sino siempre tiene un mensaje otro proyecto que también nos gustó mucho salió de la nada como oigo ustedes saben hacer fotos de elementos hágale vieron el el Instagram nos dijeron lo mismo queremos algo así más o menos de una esto es muy chévere porque es como nuestra estética pero con una técnica muy publicitaria de hacer fotografía los que han hecho botella saben que es complejo iluminar líquido es lo mismo varias capturas digamos estas fotos tienen entre no sé 8 o 10 capturas para la etiqueta la sombra el reflejito entonces es chévere también como empezar a hacer como cosas como muy crudos pero también entonces empezar a vender técnica ruda de postproducción y de fotos eso fue chévere este es un proyecto que también me encanta porque yo estudié diseño industrial estamos en el mood del agua después de definitivamente el agua toda el mood que ellos querían como lo que quieren mostrar es hace cuenta California entonces como calor como super cool no sé qué esta la hicimos con una pecera la pecera que es como una troncola es más o menos así de grande y lo que hicimos con este era un papel rojo en el fondo y un poco de agua la luz estaba lejos para que nos sacaran todas las texturas y brillos el papel empezó a esterir y fue como o sea algo por tu y dos empezaron eso es básicamente eso es lo que yo atrás haciendo ese movimiento todo dándole como una pala lo mismo la de ahorita que viene en esa ola de gris cuando agarramos nosotras entumando soplando haciendo todas las cosas para que se lo haga la hora si les salimos tu pregunta si esto es muy bacano porque como les decía yo estuve en el seño industrial lo que como que siempre esperé con la carrera fue hacer mobiliario que me encanta un día nos llamó un amigo dice es diseñador que tiene una silla divina y nos dijo bueno tómalos a mi silla que me proponen empezamos con esta foto porque es el behind the scenes dijimos vamos a poner a volar una silla lo que decía Pablo no se pregunte el cómo simplemente no me mate las ideas hagámoslo como sea ahí está el resultado nos hicimos a volar una silla hicimos un set divino todo monocromático concepto es tropical el concepto es que él quiere las sillas de los los alantes son todas iguales entonces él quería darle como una monocromía a torcer porque ese azul es muy especial de él solito y porque hay palmas porque él quería que lo reconocieron como diseñador del trópico pero no quería estar a un nivel más bajito que axis entonces no podemos tener esta silla super colorida ni nada si no teníamos que ir monocromáticos porque todos los conceptos monocromáticos pues teníamos que tener un elemento que lo analizara el trópico ¿por qué? porque la banda de esas imágenes para no sé qué parte del mundo y necesitaba que se viera así entonces por eso porque hay líneas atrás porque la silla está hecha de fibras lo grande es el mimbre a vuelto el mimbre a vuelto el mimbre a vuelto no ya no se usan realmente que está aprendiéndose la técnica entonces por eso hay una línea que hace una analogía a todo lo que tiene que ver con fibras que se hacen en la silla la silla está hecha en el espantar en una sola pieza y el resto de la silla en otra sola pieza por eso no hay muchos elementos en la composición porque teníamos que representar algo como macizo entonces ahí como que se fue el análisis que se hizo para ya sacar la composición como les decíamos el crudo empezó como a a mutar a no ser solo algo de alimento sino a convertirlo en algo estético entonces bueno porque no hacen mi colección con su luz con los fondos con los colores que ustedes manejan sentamos una modelo de esto y hagamos una marca de maletas este es un cliente que ya es como un super amigo siempre confía en nosotros y lo mismo nos deja hacer lo que queramos nada es muy chévere como hemos avanzado así y el último ay no hay dos colores a ver esto fue un trabajo muy chévere de mucho reconocimiento porque lo vieron en todo el país esto fue la ficha del festival de cine de Cartagena de los 50 58 de los 50 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 ahí está es que hacen cosas tan bonitas porque no es algo bonito para la ficha con matas con matas yo ¡WAH! y pues tengo muchas matas puestas en la sala de mi casa y ahí sale la ficha y se hace todo un ejercicio de composición con las plantas se hace un ejercicio de ver qué plantas van a manejar bien necesitamos fragmentos de composición con homenatra para toda otra vez esta vez nos dijeron lo mismo pongan una modelo de nuestras gafas pero sigan siendo cruz necesito ver alimentos necesitos esto ya es un trabajo más rudo de moda donde ya llamamos a un retocador profesional para que nos haga las pieles la temperatura todo esto que ya es de crear una imagen más editorial seguimos con el concepto que está haciendo un montón de palabras más porque está la colección que viene en Italia que es un más alta gama de la marca y si ven todas las frutas son casi cífricas y como aterrizamos un poquito a refrescarse que hicimos nosotros ahí cada una de las cosas de la modelo fue estudiada y sacamos un mood board o sea un referente de cada una de las cosas que queríamos desarrollar para que ya no llegara a improvisar y no me diera el mensaje que no quería yo transmitir con el concepto que desarrollamos entonces por eso ya estamos tan cansadas y tan sudores por último ya para terminar y se tiene un título de preguntas es expresión está a todo lado Andrés se paga antes de conejo yo soy el koala siempre que vamos con estos en el micón y estos son unas agres que tenemos por ustedes o como los tomando al cliente no se roben al cliente eso es muy maluco cuando no sé llamamos a un proveedor de algo y porque es más barato lo que sea después lo llaman y se roba al cliente todo bien hay cosas de simple decencia así me llamaron que me hubiera para dar una comisión porque ustedes lo siguieron está bien amen a sus amigos úsenlo todas las series es con nuestros amigos es como nuestros comedillos de internet publiquenlo que sea pago publiquenlo que no está publicado no existe y no sé pero siempre como mi crón escuchándolo a uno y en todo lo que hablamos y no hacemos sale y queda una chimba como si tenga una plensis crossover es muy perraco trabajar 20 horas escuchando solo un entonces nosotros manejamos todo el espectro musical lo manejamos y hagan dieta sobre todo yo que soy el que me trago todo lo que hacen todo el espectro musical es para la pandemia listo chicos listo Gracias. 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 ¿Nunca les ha costado un fin de felicidad que alguna serie fotográfica de la producción en el mismo paso a paso? Sí, claro. Sí, pues digamos que hay el tema como de la producción y del orden de las fotos tiene como esa prioridad, pero sí hemos hecho muchas fotos de paso a paso de receta. Sí. No, es que son, es que son tan… Eh, pollo, pollo, que son bien, sí, no, sí. Pero digamos que, por ejemplo, en el conto en la FNSLE, Magui tenía un montón de procesos de paso a paso que le suceda. Magui, el conto de ese papel que le peguen a la cuchilla de todos los… Hay dos preguntas, no se están preguntando. Seguridad. 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 Ella es mi mejor amiga, ¿no? Le dije, estamos por eso, la que se han preguntado desde el caso. Eh, yo creo que la constancia y el juicio, ¿sabes? Es como que, yo creo que las cosas que a nosotros nos ha hecho llegar a donde hemos llegado, que no siempre que hayamos llegado, pero vamos en un proceso de crecimiento, es la constancia, como ser muy juicioso y siempre estar pensando en crear. Yo siento que esa es una decisión. Mi primera carrera fue psicología y mi segunda fue cocina. Yo me estaba acostumbrada a crear. Tú sales de una escuela de cocina a preparar la receta que… O tu desarrollo se preparas, pero son las prioridades. Cuando tu cerebro empieza a trabajar para crear, ya ves algo y te parece lindo, parecen muy locas en el calor. Ya, mira, está viendo este pimentón, así, como más. Todo el cabrón solo porque es lindo. Yo siento que en la medida en que empiezas a apropiarte de tu proyecto y como a focalizar que es ser muy juicioso. Ser organizado, digamos, ser de mi lado, ser organizado. Porque eso no es eso. Cuando empiezas a organizar, ya el proyecto como tal, haces unas fotos, no te lo rentable, porque no sacas buenos fotos, porque no tienes una pre-organizada. Ya uno se le va al ánimo al piso. Entonces haces otro y otra vez no es rentable. Entonces empiezas a valorar con todas las ideas. O también hacer el paralelo. Tratar de sacar plata por un lado y tratar de crearte por el otro lado, para que no te frustres. Porque cuando empieza una empresa, es de verdad la frustración, es de verdad la frustración. Es más que todo el curso. No quiero sonar como a publicidad política pagada, pero hay un curso en Domestika de nosotros, que es una plataforma red digital. Y ahí el curso de nosotros es el negocio del food styling. Y básicamente te hablamos desde que te contacta un cliente hasta la foto final. Y lo que les digo, no es que nadie nos dijo ha sido cosas que nosotros nos hemos ido dando cuenta en el proceso de cómo nos funciona mejor el negocio. Pero ahí está todo, desde un presupuesto, una cotización, cómo te acercas al cliente, cómo bajas un mood board, un esquema básico de iluminación, tips de food styling. Digamos que en este curso, para gente que está como empezando, yo siento que le puede ayudar un montón. No es profundizado, nada como tal, pero sí te va a sacar un montón de dudas sobre eso, sobre todo. Es decir, como que ustedes saben, el tema de unidad ideal, el tema de unidad ideal, el tema de unidad de ego, en el sentido de ustedes, no, 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 no. Somos bien diferentes todos. Sí, somos bien diferentes. Y siento que en medio de lo diferentes que somos, nos complementamos con nuestros temperamentos y nuestros egos, digamoslo así. Digamos que la manera como que se conoció, fue bastante loca, otro día, o no sé, si tienen tiempo la encontramos. Pero el caso es que fue loco porque como nos encontramos, fue como por azar desde la vida. Y claro, hay días que uno no solo lo sé, pues es como que amanecí descobijadita y quiero matar a la gente. Y ellos me tienen que matar y a veces no habla casi, pero a veces es chévere, pero a veces no, porque necesitamos que dé sus opiniones y que dedica a lo que piensa. Pero siento que cada uno, dentro de su manera, nos hemos aprendido a presentar. Igual ninguno es tan terrible que me ganó, me lo aguanto. Sí. Sí. Una pregunta. Es que, ¿cuál es el procedimiento que ya le da horas en la tomada? ¿Cuál es la alimentación? ¿Cuál es la alimentación? ¿Cuál es la alimentación? ¿Cuál es la alimentación? Depende. Depende. Digamos que nosotros tenemos un... Hay productos que por más que fueron comestibles y que se cocinaron hasta el final, ya están demasiado manoseados y demasiado paqueteados. Eso es segunda. El resto no lo repartimos. Entre nosotros, entre la producción, queda en el estudio, comemos una semana pasta o pizza o lo que estamos preparados. Pero hay cosas que realmente no se pueden salvar y debemos contarles. Muchas gracias por haber estado aquí en este espacio, muchas gracias a todos por haber asistido. Gracias. Felicitaciones por ese gran trabajo. Gracias. La charla de Atulia realmente porque se prestó para eso, para que todos conversemos tan agradable. Darles la bienvenida a siete fotógrafos y a todos ustedes también. Este es un espacio creado para todas las personas que disfrutamos de la fotografía y que queremos constituir este espacio de inspiración, de formación, de aprendizaje y de compartir experiencias y conocer proyectos tan chéveres como el de ustedes. Muchas gracias por haber venido y muy buenas noches para todos. Gracias.